Un nuevo caprichito del matrimonio Beckham. Esta vez se cuela en la habitación de Harper, la hija menor de la pareja. Y es que después de gastarse 53 millones en la mansión a la que el matrimonio y sus cuatro hijos se trasladarán próximamente en el barrio londinense de Nothing Hill, tenían que gastarse algo en las habitaciones de los niños. Por eso, el matrimonio ha decidido comprar una pintura de Damien Hertz para regalársela a su hija de dos años. La pintura, titulada Daddy's Girl o Niña de Papá, es un enorme corazón rosa de algo más de dos metros y adornado con mariposas. Parece ser que David y Victoria la compraron cuando Harper cumplió un año y pagaron por ella algo más de 700.000 euros. Esta obra de arte no desentonará con el resto de la decoración de su nueva casa. Una mansión que tendrá nueve habitaciones, siete cuartos de baño y una cocina con estándares de restaurantes, además de un gran vestidor y un salón de belleza. David dispondrá de su propio bar con sala de billar. Además, y para preservar la seguridad de la familia, la nueva casa cuenta con un túnel que se comunica con otra segunda propiedad por donde entrará y saldrá el servicio. Tras su estancia en Los Ángeles, el matrimonio deja atrás su casa en Beverly Hills ahora que el futbolista se ha retirado, para trasladarse a uno de los barrios más exclusivos de Londres con sus cuatro hijos. Veremos si este se convierte en el hogar definitivo de la familia Beckham.